Los tipos de globos que existen nos trasladan a un mundo completamente diferente, desde la cantidad de figuras y sus tamaños, hasta la diversidad de colores que la gente puede escoger de acuerdo a sus gustos. Tammy García es una salvadoreña que decidió apostarle a sus sueños y hoy tiene su propio emprendimiento en este rubro. Los globos no es solamente inflar el globo y que quede bonito y ya, sino que es calibrarlo, ver que dure más, qué sustancias se le pueden poner o añadir para que no dure más el globo, el amarre, los tamaños, colores, etc. Entonces no solamente es vamos a inflar un globo y hasta ahí, sino que eres de aprender. Luego fui como poco a poco viendo de que había ya lugares aquí que daban cursos para aprender el arte de los globos. Entonces empecé a hacerlo, empecé a capacitarme poco a poco. El emprendimiento de Tammy inició en su familia, pues al cabo de un tiempo de haber recolectado globos y otro tipo de adornos, ella era quien decoraba en las fiestas familiares. Con el apoyo de sus padres pudo dedicarse de lleno a este arte y hoy tiene su propio local. Sus colores, colores, tendencia, lo que puede ser algo tan pequeño, por así decirlo, como un material de látex que puede adornar y se pueden crear tantas cosas. Un globo no solamente es redondo, sino que también se puede doblar, se puede crear un montón de cosas. Entonces la idea de la combinación de tener un material también que aparte de eso son biodegradables, entonces no afectan al planeta, sino que pues se degradan como se degradara una hoja de árbol. Entonces ver eso, ver las combinaciones y ver todo lo que se puede crear, entonces eso fue lo que me llamó la atención a mí. Pero no solo se trata de inflar globos, también hay que conocer técnicas para que estos duren más tiempo. Nosotros le añadimos para que perduren por más tiempo con el helio, un líquido que protege por dentro el globo. Entonces las partículas pues no se salen tan fácilmente y aguantan por más tiempo los de látex. En cuanto a los de foil, que son los de figura, eso no se necesita utilizar eso. Y lo que usted me mencionaba es un abriantador. Son abriantadores específicos creados para el globo. Entonces lo que hacemos es para cuando ya terminamos la decoración, es rociarle el abriantador. Eso hace que el globo también, o sea, es como que generar una capa de protección al globo que hace que bríe más, que tenga un color más intenso y que dure también. Estos son los servicios que usted puede encontrar en el emprendimiento de TAMI. Desde la inflación de globos individuales con helio hasta decoraciones por completas montajes en cumpleaños, graduación, bautizos, bodas incluso que ahora están como metiéndose más las bodas con el área de los globos, grandes, pequeños también y bueno, de todo tipo. La verdad es que tenemos globos de diferentes diseños y para diferentes presupuestos. Usted también podrá observar globos en gran tamaño y de diferentes figuras, como por ejemplo de zapatos de bailarina, cubos de revelación de género para baby shower, corazones, estrellas, círculos, pastel y muchos más. Emprender es para personas valientes y para aquellos que ya están en el camino. Este es el mensaje que ella quiere compartir con ustedes. Que no se rindan, si realmente quieren, si su corazón está en seguir adelante o en hacerlo, si todavía no se han animado, no va a haber dificultad que los pueda parar. De verdad que cuesta, al principio cuesta, pero la persistencia y la perseverancia pues es lo que después uno ve el fruto y siempre confiando en Dios. Para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Ivonne Renderos.